Muchos son los retos que ha asumido la banca cubana tras su nacionalización el 13 de octubre de 1960. Un importante sector que ha liderado los cambios económicos que impulsa el país, en particular el ordenamiento monetario y cambiario, y más recientemente el proceso de bancarización e informatización de la sociedad. Al conmemorar la fecha, los trabajadores del Banco de Crédito y Comercio, BANDEC, se dieron cita en la dirección provincial para estimular a quienes han laborado por más de 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 40 años en el sector. La ocasión fue propicia también para estimular a cuadros jubilados que se destacaron por su intenso quehacer. Los trabajadores bancarios granmenses potencian hoy los servicios de banca remota, incrementan la entrega de tarjetas magnéticas y matriciales, impulsan la banca de fomento agrícola, el apoyo financiero a autónomos y a micro, pequeñas y medianas empresas, y el desarrollo de otras actividades. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.